Con el motivo del 37 aniversario del Parque Infantil Sonora, se abrieron las puertas a las familias desde las 10 de la mañana, donde se partió el tradicional pastel de festejos, se ofrecieron más de 250 regalos a los niños, y se pasearon en la Rueda de la Fortuna, carritos chocones, trenecito, además de andar por las áreas de esparcimiento. El director del Parque Infantil Sonora, Greco David Duarte, fue el encargado de partir el pastel y de las diferentes actividades recreativas que se vivieron en el momento. Para Noticias Megavisión, Alfredo Soria. Noticias Megavisión